La mentira es algo malo, es algo prohibido, es algo despreciado en los ojos de Hashem. Ya el Creador nos ordenó, Midbar Sheker Tirhak, de la mentira te vas a alejar. De otro lado, tenemos que hay lugares que si nuestros sabios nos permiten mentir, en especial cuando se trata de todo lo que es paz y bondad. Por ejemplo, alabar a la novia delante de su novio, aunque sea que uno sabe que está diciendo alabanzas que son más de lo que hay de verdad. O por ejemplo, otro caso, es cuando una persona te invita y te da de comer y vos salís muy contento. Lo último que tenés que hacer cuando salís, es si encontrás gente o amigos, decirles, ¡guay, qué bien que me invitó ese hombre y vale la pena ir a la casa de él! ¡Qué comida hubo! ¿Por qué? Porque le estás provocando daño. Ya nuestro Rey Salomón dijo, El que bendice a su compañero en voz alta a la mañana, se le convierte esta bendición, se le considera esta bendición, a maldición. Es un ejemplo para darnos un poco de idea, que no siempre el mentir es malo, no siempre decir la verdad es bueno. En general sí, en que a dónde está el punto para que uno pueda captar la necesidad también que tenemos de mentir. Digamos en dos palabras, si uno miente para levantar la verdad, la mentira no es problemática. Si uno miente para aumentar mentiras, ahí es el problema. El profeta Zeharia dijo, en un pasuk, un lugar, que sin un hombre, el mal de su compañero no tiene que pensar en su corazón, no tiene que desear que le pase mal a su compañero. Y el juramento de la mentira, no los quiera, no amen las mentiras y el juramento de las mentiras, porque todo esto es lo que Hashem odió. Así dijo Hashem. ¿Qué quiere decir entonces? Entonces, juntan las dos cosas, el mal de tu compañero y el jurado en falso tienen que ver una con la otra. Cuando el profeta nos pone las dos juntas nos da una idea y un entendimiento claro cuál es la mentira que pertenece, que debe ser y cuál es la mentira que no. Cuando nuestro padre Jacobo, Jacob, quería recibir las bendiciones, se tuvo que disfrazar a su hermano Esau y tomar las bendiciones de su padre Yitzhak, en forma, engañando aparentemente. Pero eso estaba, pero por eso Jacobo fue alabado y fue ya con orden del creador lo que él hizo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que levantar, recibir lo que se merece, levantar el mundo, construir este mundo, aunque sea que para eso está usando medios de la mentira, no hay problema. El problema viene cuando uso la mentira para destrucción. Por eso también, cuando uno quiere hacer paz entre un hombre y su mujer, entre dos amigos, puede mentir. Arona Cohen hacía algo muy interesante. Encontraba a dos personas que se pelearon y le decía a uno, no sabía lo que pasó ayer, encontré a tu enemigo. Y se sentía tan mal y me dijo, ojalá que pueda hacer paz con él. Y cuando encontraba al otro le decía lo mismo, ¡Uy! ¿De verdad? ¿Eso te dijo? Bueno, está bien, estoy dispuesto. Y provocaba que hagan paz entre uno al otro. ¿Y qué dijo la Mishnah en Pirkeabot? ¿Sobre Arona Cohen? Ebebete, sé de los alumnos de Arona Cohen. Oemetabryot. Ama a la gente, ama la creación. Umekarman la Torah. Y los acerca al buen camino. Quiera al ser humano, quiera al mundo, quiera ser bien. Uno que quiere hacer bien y usa la mentira para poder construir más, es alabado. Ahora, en general, la gente usa mentira para ganar, para destruir. En eso ya sabemos que está prohibido y no creo que hace falta mucho más que decir lo que nuestros audios dijeron. El sello del Creador es la verdad. Y termino diciendo, ¿por qué el sello justo? No también el nombre de Hashem, pero ¿por qué el sello? Porque el sello se firma al final de la carta. La finalidad de todo tiene que ser bien. La verdad es cuando está el final de todo y ahí está sellado. El bien está sellado, es la verdad. Aunque en el medio tuviste que mentir un poco. Bueno, espero que les sirva para algo todo esto que hablamos. Y como siempre, os invito a los cinco minutos de la semana que viene.